Trabajadores de salud reciben el ajuste salarial del 5% en su pago a partir de este mes de febrero. Para nosotros los trabajadores es de mucha satisfacción el día de hoy estar recibiendo nuestro salario. Gracias a nuestro gobierno revolucionario, a la compañera Rosario, el comandante Daniel, siempre preocupado por el bienestar de todos los nicaragüenses para que todos los derechos sean cumplidos y que cada uno de los trabajadores lleve lo que es el pan de cada día a sus hogares y más ahora, o un incremento salarial que nos ha beneficiado a todos. Claro que sí, eso es muy importante porque más ahorita que acaban de entrar los muchachos a clase, muchos todavía no han completado ahora lo que son los uniformes y esto viene a ayudarnos a todos los nicaragüenses y además a todos los gastos del hogar. Siempre nos apoya porque tratamos de terminar lo que nosotros pagamos en el colegio del niño, la alimentación y la verdad que muchas gracias a nuestro buen gobierno por todo lo que nos apoya, por el apoyo que nos da y muy contento, contento, alegre, nos ayuda en mucho. Y gracias a nuestra compañera, a nuestro compañero por el apoyo que nos da. Para Noticias 12, Luisa Centeno.